Entras en casa solo, enciende la luz y no besa nada, intentas calmar tu alma, no te responden los huesos, no tienes éxito aunque lo intentas, no tienes ni siquiera lo que quieres, pero te llega lo que no necesitas. Y no puedes dormir aunque estés acarizado, tu cara se ve bañada por lágrimas, has perdido algo irreemplazable, se acaba de arruinar tu último amor, pero te conformas podría ser peor. Entras en tu casa solo, enciendes la luz y no besa nadie, intentas calmar tu alma, no te responden los huesos, Lo intentas y sigues intentándolo, intentas dejar tu enamoramiento, pero pueden contigo los sentimientos, y hasta tienes ganas de morir. ¿Has dicho morir? Sí, he dicho morir. Y sigues bañando tu cara con lágrimas. Que en el fondo son casi un consuelo, se incendia todo tu cuerpo por dentro, tienes contigo un gran desencuentro, entras en tu casa solo y no te responden los huesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!